Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. A Claudia y a Carolina, que se le ponen. El pecho de las organizaciones de este tipo de eventos y así, que se salen. Acá estuvimos hace dos años, cuando me entendí que se había organizado su primer caratón. Yo en ese momento trabajaba en un equipo de gobierno de la ciudad y estaban también empezando, porque nosotros somos una pionera. Y también un grupo así de estudiantes que habían venido a distintas partes de la provincia de México a trabajar en la salida de tecnología. Y me parece bueno este giro que se dio, de poder empezar a pensar en temas sociales. Y saben que este tipo de eventos se hacen en todo el mundo. Están creciendo monstruos, se están poniendo como un nivel de moda, como la plataforma para las mayores opciones. Estas en un día para problemas de sanitario, problemas del agua, enfermedades, a través del tema del Zika y las enfermedades de la ciudad. Para cualquier tipo de problema se están empezando a usar estos espacios donde el gobierno, los nacionales de gobierno que trabajan con esa problemática todos los días. Organizaciones que están fuera del gobierno, porque también en su lugar hacen un aporte fundamental. y en este caso la apertura a la comunidad y en trans estudiantes específicos por trabajar juntos en pensar ideas. Como decía Borucola, es un lugar donde no se va a poner en ningún tipo de límite a nadie a las ideas que pueden pensar, y que son ideas que no necesariamente tienen necesidades de tecnología. Porque pueden ser ideas que estén inspiradas en la tecnología para que su producción sea póstera, un diseño gráfico, lo que se les puede entregar a la innovación. No necesariamente el hackathon tiene que ser un desarrollo tecnológico, sino puede expresarse de otras maneras. Puede ser un tipo de documentos, una ordenanza. Pueden ser cosas distintas. Lo importante que me parece es que aprovechemos las horas que tenemos para generar desde este ámbito de conversación que podamos dejar un poco al lado los sistemas diarios y poner la cabeza. Y se meten a ustedes que vienen de la cabeza totalmente muy fresca a trabajar con gente que está en nuestros problemas. Y lo que sucede en el hackathon, más allá de los resultados, lo que pasa es que es lo más rico, es lo que pasa en el mundo intersocial. Porque acá se producen redes de contacto y ustedes seguramente el lunes van a tener una visión totalmente distinta de una serie de problemáticas que ocurren en nuestras ciudades, en donde vivimos. Yo soy de Villarroquín. Y me parece que eso es lo importante. No tanto que ha resultado a lo que vamos a llegar. Por supuesto, con tecnología hoy lo que podemos hacer es muy rápido, pero me parece que lo más importante es lo que se ha producido desde el punto de vista de capital social y cultural en la manera que ha pasado. Y me parece que eso, como ciudadanos, nos hace mucho mejor eso. Porque nos enseña a mirar los problemas que tenemos bueno en nuestras casas y en nuestras casas. Y esa mirada tiene que estar siempre complementaria. Con el gobierno, con las organizaciones, con el sector privado. con la clave. Porque acá apoyando el evento. Y entre todos empezar a ver cómo trabajamos en nuestras casas. Así que felices de estar acompañando acá. Vimos con dos personas del equipo de organización que se acaban de sumar al sector público, pero que vienen con muchísima experiencia. Una desde el ámbito social, desde la innovación desde el ámbito social. y la otra desde el punto de vista de internet. Así que me parece que vamos a poder escuchar muchísimos que están acá colaborando unos días con ustedes. Más las organizaciones. Así que me parece que hay una posibilidad muy grande. Nosotros estamos organizando este tipo de encuentros en distintas partes del país. Vamos a estar hablando sobre agro, en Tandil. Y estos cartones, estos encuentros, los vamos a ver creciendo muy únicos. En este tipo de interacciones nuevas, un tipo de reuniones más innovadoras, en donde se nos están también desistiendo a cada uno de ustedes a entrar en las ideas con el libro de Roger Roay. Me daba un ejemplo de Matías, que yo también mencioné el ejemplo de Gino Cuadro, que no sé si yo no sé. Conocer el chico que imprime manos, que hace poco organizaste el manitón, en donde cuando empezó a las 3D, se pusieron a imprimir manos para el chico que falta una mano. Y esas ideas que cada vez aparecen en los chicos más pobres. Entonces, la verdad que acá hay una oportunidad. Y no lo que él tiene como estudiante, funcionario del gobierno de la provincia, pensar una idea potente, que tiene que conocer las organizaciones que estamos trabajando. Así que aprovechen para desarrollar este diálogo. Ustedes van a volver a sus comunidades, me parece que con la cabeza un poco distinta, a lanzar problemas a hacerse de otra manera. Y me parece que de vuelta, eso es lo que nos hace mejores ciudadanos y una comunidad mejor. Es este tipo de encuentros. Así que, de nuevo, felicitar a Rodolfo, porque sé que es esto, no hay un empuje adentro de los campeones que mueven este tipo de cosas. No pasan. Así que vamos a estar siempre para apoyar esto, encantados de estar acá. Y muchas gracias por la convivencia. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.